Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Amigos de Espacio Forrajero, muy buenos días Como hemos venido trabajando en esta temática de implantación de alfalfa Hoy por hoy vamos a hablar, ya hablamos de variedades Hoy vamos a hablar de cuál es la densidad óptima y la manera de sembrar No nos olvidemos que la alfalfa es un cultivo Que lo vamos a estar utilizando en los próximos 3, 4 y en algunos casos Y ojalá los próximos 5 años Entonces cuanto más semillas pongamos en el suelo Va a ser la cantidad de plantas y el tiempo que tengan estas plantas a lo largo del tiempo Por lo cual el índice de amortización de la pastura se va a reducir La densidad ideal deberíamos trabajarla entre los 17 y los 20 kilos por hectárea Pero lo que tenemos que tener en cuenta es cómo sembramos esos entre 17 y 20 kilos Ya que vamos a tener una genética de muchísima calidad Lo ideal sería poder dividir en el surco todos esos kilos En la República Argentina tenemos pocas sembradoras a menor distancia que 19 o 17 y medio Y cuando la semilla de alfalfa se encuentra en el surco con mucha densidad Se siente hacinada y entra a trabajar en un autorraleo Por lo cual lo ideal sería gastar un peso más a la siembra Haciendo siembras cruzadas o intersiembra con banderilleros satelitales a 8 centímetros De manera tal que la densidad en el surco baje Y tener mayor persistencia en el tiempo de esta forrajera El otro punto a tener en cuenta es la profundidad de siembra de esta alfalfa Lo ideal son siembras subsuperficiales Para mí nunca mayor a medio centímetro Y por sobre todas las cosas cuidar Que la semilla esté en estrecho contacto con el suelo Con lo cual tenemos que tener una muy buena rueda tapadora Un órgano tapador, compactador Y tener cuidado con las ruedas que cierran surcos Sobre todo en siembras convencionales Para evitar que en suelos demasiado livianos por laboreo O por características del suelo Quede armado un camellón por encima de esta semilla que hemos implantado Y de esa manera la profundidad de siembra se me vaya demasiado hacia abajo Entonces, buenas densidades, siembras cruzadas El suelo en estrecho contacto con la semilla Y tener en cuenta cuando tapamos esta semilla Que no se nos vaya hacia arriba O por lo menos que no alteremos la profundidad de siembra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!